Bienvenidos a un nuevo episodio de Cosas que Probablemente No Sabías. ¡Vamos allá! Número 23 Estás viendo un peligroso proceso de forja de metal. Para esto se utiliza un gran martillo pilón con fuerza hidráulica. Su poder de destrucción es absoluto. Por esa razón la gente debe tener cuidado mientras trabaja. Como se necesita repetir el movimiento una y otra vez para lograr moldear grandes piezas de metal, el sistema hidráulico ayuda a que se consiga sin gastar mucha energía. Número 22 Conoce a Tom Peters. Es británico, tiene 36 años de edad y lleva una vida normal. Excepto porque en sus ratos libres le gusta comportarse como un cachorro dálmata. Dice que lo ayuda a relacarse. Camina en cuatro patas, come alimentos para perros y duerme en una alfombra en el suelo. Ladra si se molesta y solo responde al nombre de Spot cuando se coloca el traje de látex de perro. Increíblemente su caso no es único. En el Reino Unido hay unas 10.000 personas con este mismo pasatiempo. Número 21 ¿Te has preguntado cómo luce un cruce entre una tigresa y un león? Pues así. Es conocido como ligre y solo nace con intervención humana. Puede medir hasta 4 metros de largo y pesar hasta 500 kilogramos. Es más grande que sus padres. Su color es entre naranja y amarillo. Y aunque no son muy visibles, tiene las rayas del tigre y el macho desarrolla la melena de león. Es sociable como su padre y le gusta el agua como a su madre. Solo algunas hembras nacen fértiles y han dado lugar a tiligres y liligres. Número 20 Conoce al tití pigmeo, la especie de monos más pequeña del mundo. Un ejemplar adulto mide entre 14 y 18 centímetros y puede llegar a pesar apenas 119 gramos, similar al peso de una naranja. Se le conoce también como mono de bolsillo ya que podría entrar cómodamente en uno. A pesar de su diminuto tamaño, puede saltar excepcionalmente alto, hasta unos 5 metros de altura. Habitan en América del Sur distribuidos en la cuenca occidental del Amazonas. Número 19 Esta es Cris, una oveja que escapó y sobrevivió sola durante 6 años. Lo logró gracias a la gruesa capa de lana que acumuló, la cual pesaba más de 40 kilogramos. Incluso se le hacía difícil caminar, pero fue el escudo que la protegió de los dientes de los depredadores. Cuando la encontraron de nuevo, tuvieron que sedarla para poder esquilarla. Número 18 Aunque no lo creas, existe una práctica veterinaria llamada ruminotomía, que consiste en perforar el lomo de las vacas para dejar un agujero abierto lo suficientemente grande para que quepa un brazo humano. Funciona como una ventana para que los ganaderos puedan ver directamente el estómago de la vaca y analizar su contenido. Para instalarlo, se abre un boquete de 20 centímetros de diámetro y luego se coloca una prótesis similar a la tapa de un depósito de combustible que no permite que la herida se cierre. Número 17 Mira esta langosta. Su apariencia es un fenómeno que solo podríamos ver en uno de cada 50 millones de ejemplares. Suponen que se trata simplemente de una mutación genética. Esta presenta una división perfecta a la mitad de su cuerpo, lo que le permite ser roja y negra a partes iguales. Pero se han registrado otras variaciones, como la langosta azul, una de cada 2 millones, y de manchas amarillas con negro, una de cada 40 millones. La probabilidad de presenciar a las tres juntas en la naturaleza sería de 1 en 90 octillones. Número 16 ¿Sabes cuántas veces se ha ido a la luna? Mucha gente cree que solo una vez durante la misión Apolo 11, pero en realidad se llegó a la superficie lunar 5 veces entre 1969 y 1972. Fueron en total 6 misiones las que realizaron alunizajes, y esto permitió que 12 personas pisaran la luna. Se suele mencionar a Neil Armstrong, el primero de todos. Sin embargo, su actividad extravehicular fue de 2 horas y media, mientras que Gene Cernan y Harrison Schmitt del Apolo 17 estuvieron fuera de la nave durante 22 horas. Ahora ya lo sabes. Número 15 ¿Te has preguntado por qué los rayos no caen en línea recta? La razón es muy sencilla. Buscan el camino de menor resistencia. Sería algo así como si tú buscaras el camino más fácil intentando subir una colina, sin importar que no dibujaras una línea recta con tu recorrido. Para explicarlo mejor, el aire está compuesto por diversas sustancias que hacen que su mezcla resulte heterogénea, de modo que es irregular. Y los rayos caen en forma de zig-zag porque buscan los puntos de menor oposición en el aire. Número 14 Este es el Epomis circumscriptus, mejor conocido como el escarabajo que come anfibios. Es impresionante cómo se las arregla para dominar animales unas 10 veces más grandes que él. Y no lo hace gracias a un veneno, sino que su arma son sus mandíbulas. Muerde a su presa por la espalda, y aunque el sapo reaccione con movimientos rápidos y violentos, difícilmente podría hacer que el escarabajo se desprendiera. Este, en cambio, solo espera paralizar el sistema nervioso de su víctima para comérsela viva. Número 13 Él es Jason Sadler, y durante un par de años su trabajo consistió en usar camisetas. Increíblemente consiguió un millón de dólares con este método. Resulta que Jason consideraba que no debemos hacer publicidad gratuita a las marcas de ropa comprando prendas con sus nombres o logos impresos. Y pensaba que debían ser las marcas las que le pagarán a él por llevar puestas sus camisetas. Al principio cobró un dólar por día, pero cuando su negocio creció, llegó a cobrar hasta 65 dólares por 24 horas de uso. La compañía cerró en 2013. Número 12 ¿Sabes qué es el tetracromatismo? Es la posición de cuatro canales para percibir el color. La mayoría de los seres humanos tenemos tricromatismo, ya que solo distinguimos tres colores primarios. Pero entre nosotros hay unas pocas personas que son tetracrómatas, y un cuarto receptor les permite ver muchas más tonalidades en su entorno. Las mujeres tienen mayores posibilidades de tener esta condición. Sin embargo, al igual que los tricrómatas, realmente no perciben todos los colores posibles. Número 11 Mira esta escultura. Ha sido bautizada en internet como Políticos discutiendo sobre el calentamiento global, señalando que los líderes mundiales no toman suficientemente en serio el cambio climático, ni siquiera aunque también les esté afectando. Es del artista español Isaac Cordal, y fue instalada en Berlín en 2011. Pero en realidad esta obra se titula Campaña Electoral, y formó parte de una serie de intervenciones más grande llamada Follow the Leaders, representando hombres de negocios o políticos en situaciones absurdas. Eran piezas de 15 a 20 centímetros hechas con cemento pintado. Número 10 ¿Te has dado cuenta de que la percepción del tiempo parece cambiar en situaciones de estrés? Si estamos en peligro, todo parece ir más lento que de costumbre, y nos permite procesar lo que sucede con más detalle y precisión, como si el mundo de pronto se moviera a cámara lenta. Se han hecho algunos estudios para determinar si es real o solo es una impresión que tenemos, pero todavía no se ha comprobado de qué se trata. Lo cierto es que casi todos hemos experimentado esto alguna vez. Número 9 Este es Godzilla. ¿Sabías que es oficialmente un ciudadano japonés? Parece una broma, pero no lo es. Realmente el icónico monstruo tiene los documentos que acreditan que es un residente de Tokio desde el año 2015. Fue una decisión de las autoridades con el objetivo de atraer turistas al barrio del entretenimiento Kabukicho, en la capital japonesa. Número 8 ¿Sabías que hay oro dentro del océano? Cada litro de agua contiene aproximadamente 13.000 millonésimas partes de un gramo de oro. Quizás no lo habías imaginado porque no se conocen grandes empresas mineras en los mares. Y se debe a que no existen métodos de extracción efectivos y rentables, pero en las aguas marinas hay más de 20 millones de toneladas de oro. Para que te hagas una idea de la magnitud, ten en cuenta que desde el comienzo de la civilización se estima que hemos extraído menos de 500.000 toneladas de oro. Número 7 Te presento a la langosta mantis. Y aunque toda su apariencia es bastante llamativa, hoy te hablaré de sus ojos. Cada uno le permite ver tres imágenes simultáneamente. De este modo puede obtener visión tridimensional. Nosotros necesitamos ambos ojos para percibir profundidad en lo que observamos. Y solo tenemos tres canales receptores de color, que nos permiten distinguir el rojo, el verde, el azul y la combinación entre ellos. Pero este animalito tiene 12 fotorreceptores, así que ni siquiera podemos imaginar cómo ve el mundo. Número 6 ¿Sabías que una persona promedio camina durante toda su vida el equivalente a darle casi 5 vueltas al mundo? Se estima que si alguien es moderadamente activo, dará cerca de 7.500 pasos al día. Y si mantiene ese ritmo hasta los 80 años de edad, habrá caminado más de 170.000 kilómetros. Mientras que la línea del Ecuador recorre solo 40.000 kilómetros. Número 5 Mira esto. No es un monumento, es el purificador de aire más grande del mundo. Está ubicado en Xi'an, en China, y con 100 metros de altura combate la contaminación en la ciudad. Para poder hacerlo, tiene un sistema de invernaderos en su base, de un tamaño equiparable a medio campo de fútbol. Estas estructuras absorben el aire contaminado y utilizan energía solar para calentarlo y enviarlo a la torre. Luego, mientras se eleva, el aire va pasando por filtros que permiten que esté completamente limpio al liberarse. Número 4 Lo que estás viendo es el espectacular Hoyo de la Gloria, ubicado en la represa Monticello, en California, Estados Unidos. Este gigantesco agujero es una obra de ingeniería que tiene 22 metros de diámetro y 100 metros de profundidad. Tiene la capacidad de engullir 1.3 millones de litros de agua por segundo. Por esa razón, es activado durante algunas temporadas de lluvia para evitar que el embalse se desborde. Funciona como un gran sistema de drenaje y, como te imaginarás, está prohibido nadar o navegar cerca de él porque podría producirse un accidente fatal. Número 3 ¿Sabías que los árboles en los bosques se comunican y cooperan entre sí? Sin importar si son de diferentes especies, las plantas se advierten de peligros de plagas y comparten nutrientes a través de sus raíces. Los más grandes y viejos asumen comportamientos similares a los de una madre. Oh, ya que están conectados con la mayoría y transmiten elementos vitales a los que apenas están germinándose. Pero también reciben recursos de estos pequeños organismos, así que es una relación bidireccional constante. Número 2 Este ha sido el casino más costoso de construir, el Marina Bay Sands en Singapur. Se necesitaron casi 5.7 mil millones de dólares estadounidenses para edificarlo. Tiene una superficie de 845 mil metros cuadrados. Ofrece más de 2.500 habitaciones, un centro de convenciones, tiendas, restaurantes, teatros, museos y, claro, un casino. Aunque su apertura se programó originalmente para 2009, se retrasó debido a los costos de los materiales durante la crisis financiera. Así que abrió sus puertas por primera vez en 2011 y en 2015 se inauguraron los últimos pabellones. Número 1 ¿Conoces el milagro de Tonga? En 1965, seis chicos de entre 13 y 16 años hurtaron una embarcación y salieron a navegar. Pero cuando se durmieron, la barca se fue a la deriva y naufragaron por ocho días en el mar. Hasta que llegaron a una isla deshabitada y allí sobrevivieron durante un año y tres meses. Se repartieron las actividades equitativamente y aunque una vez construyeron una balsa, las olas la hicieron pedazos. Finalmente los rescató un capitán que pasaba por allí y regresaron a Tonga donde todos pensaban que habían muerto. Y eso es todo por hoy. Si este video te encantó, no olvides compartirlo con tus amigos y síguenos para que aprendas nuevas curiosidades todas las semanas. ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Suscríbete al canal!